En cabeza a la fila su capitán, aquí está Nico Domingo, con ustedes el conjunto que ahora dirige Rodolfo De Paoli. Aparece el patrón, allí lo vemos a De Paoli, colega, hombre de la casa, compasado como técnico en Barracas, logrando el ascenso justamente a la primera división del fútbol argentino con el guapo. Buen recibimiento también de la platea baja para Rodo De Paoli. ¿Lo tenés ahí cerquita Rodo? Sí. Un equipo que tiene una temporada bárbara hasta acá. Ya estaba Patronato y aquí aparece Defensores Unidos, aquí está el conjunto de Zárate. En cabeza a la fila su capitán Facundo Laumann, el pelado Laumann es el primero en arribar al presbíster Ogrila. Barazos arriba para saludar seguramente a la distancia a los muchos hinchas. Allí en Zárate, se acompaña en este cadu que decía Asturco y contaba Gaby, pierde una figura importantísima para esta segunda parte del año. El árbitro, ahora sí en marcha, ya están jugando Patronato y Defensores Unidos. Metía la pelota Zadel, el balón viene a la mitad de la cancha, el que retrocedía era Bombach. Otro pelotazo de Zadel para que la aguante el 9, venía Tolosa. La infracción es de Lautaro Geminiani, el tiro libre es para el cortito. Ruiz Díaz, otra vez con Valdés Chamorro, va al centro. ¡Gol! ¡Gol! De Patronato, Vázquez de cabeza para marcar el primer grito en la tarde aquí en Paraná. 16 minutos, la sacaron cortita en el córner, apareció libre solo Vázquez y está ganando Patronato 1 a 0 frente a Defensores Unidos. Era a pelota detenida, con una marca que se pierde, con un defensor que se queda para atacar el espacio, un arquero que no salió y además con la pelota nueva. Así gana Patronato. Le dieron... Acompaña a la derecha Ruiz Díaz también, Russo. La diagonal de Geminiani, la mete para Enzo, habilitado. ¡Enzo! Salió Enricot, le queda a Russo. Señoras y señores, saque de meta para Defensores Unidos. Lo tuvo Enzo Díaz, salió rápido y bárbaro Enricot. Esto sigue 1 a 0. Lo primero que hay que decir es ver si estaba habilitado o no. Parece picar con cierta desventaja desde lo lícito. Russo mandó de primera, está habilitado Ruiz Díaz. Puede ser gol de Enzo, viene el centro. Cierra Ponce y la manda al córner. Se le niega por ahora al de Lovería. Tiro de esquina para Patronato. Va a tener que ajustarle a aquel lado, en la izquierda. No es la primera vez que tiene posibilidad de progreso y centro rasante el equipo. Y habilitado Gómez. Se viene Gómez, ahora sí Gómez. Tapó Salva, rebote, le queda a Gómez. Gómez al medio, Tolosa. Salva, estupendo. Extraordinario el arquero de Patronato. Señoras y señores, sigue siendo victoria del patrón. Que tuvo el segundo con Nacho Russo. Y de contra la posibilidad del Cado de empatarlo. No, pero Salva ha salvado de nuevo al equipo de De Paoli. La historia es sencilla para analizar. Acá lo tuvo por dos y Salva por dos respondió. En el último intento, Tolosa no pudo. Es Patronato con la efectividad, más algunas aproximaciones. Gran parte de tenencia de la... Le va a pegar Suárez Cortés, viene el centro. Saca de cabeza Geminiani. Corre por esa pelota Ortigosa. Pierde con Pereira. Gariano dice que es para Defensores Unidos. Inclina la cancha el equipo de Davio buscando el empate. Niso que siempre queda haciendo relevos en la mitad de la cancha. Suárez Cortés que la mete. Peina Morales. Va Lauman. Atento, Julio Salva. Si participaba Lauman iba a estar adelantado. Rico, señoras y señores. Se lleva el siluato a la boca. Gariano. Final del juego en Paraná. Volvió a ganar Patronato con gol de Vázquez. Estoy preparado para el drop de Vázquez. La YEAR en Paraná.